¿Qué tal te fue? ¡Mira! ¡Me dieron el trabajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, sí! Ya lo sabía. Muchas gracias, muchas gracias. No te preocupes. Gracias, gracias a mi tía. Voy a llamarla a agradecerle. Y también a tu mamá, por favor. Tu tía es una capa. Tiene un puestazo. Sí, sí. ¿Y a ti qué puesto te dieron y qué haría? Bueno, voy a empezar de vendedora de lencería, pero me... Pero me dijo que pronto me puede ascender si le demuestro un buen desempeño. ¡Bien! Te aseguro que vas a ser su mano derecha. Yo también estoy segura. Ay, muchas gracias, Maximiliano. De verdad necesitaba este trabajo. Gracias. Bueno, para... Para que estamos los amigos. Gracias. Gracias, de verdad. ¿Para dónde vas? ¿Te llevo? Eh... No. No, no. No, no. Yo me voy. De verdad, muchísimas gracias, pero prefiero ir yo solo. Te entiendo. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Ya nos vemos. Ok. Mamá, ¿cómo te fue? ¡Me dieron el trabajo! ¡Ah! ¡Qué monstruo! ¿Qué pasa? ¿Qué celebran? A mi mamá le dieron el trabajo en Sara Calavera. ¡Ah! ¡Felicidades, Lorena! ¡Gracias! ¡Familia! ¡A champ!! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Lorena se ganó la chamba de la calavera. ¡Lola también! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, pocrito en el hecho! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno! ¿Cierto, papá? Sí, felicidad. ¡Ay, Pérensito! Gracias. ¿Usted quién me estáis perdiendo? ¿Eh? Es celebración solo de la familia. ¡Tú no pintas nada a casa, ni siento! ¡Le voy a enseñar mi uniforme! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, te vas a ver hermosa, mi amor! A ver, a ver, a ver, ya no estén mezclando babas, no coman pan delante de los pobres. ¡Ay! ¿Mamá, eres tú? ¡Ay! Sí, mi amor. No te quería despertar. ¿Recién llegas de trabajar? Sí. Salgo tarde y el tráfico es terrible. Ay, pobrecita, mamá. Ya no me voy a dormir. Ay, mi amor, pero ¿sabés? Tengo trabajo. Así que no tenemos por qué quejarnos. Ay, bebé, ya te quedaste orgullosa. Chiquita. Y yo no sé si Salvador aprende súper rápido o tiene habilidades ocultas y las va soltando a poquitos. Como para impresionar a la chef, dices, porque lo consiguió. No se trata de impresionarme, total, yo tengo el trabajo. Solo me alegra porque es un buen elemento para las francescas. ¿Sí o no, papá? Ah, sí, sí, claro, claro. Señor Diego, si tienes sueño, le puedo servir otro café. No, no, gracias, Claudio. ¿Usted, señora Francesca, algo más? Para Navidad es lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo te fue en tu paseo? ¿Paseo? ¿Por qué no me llevaron? Imposible, Claudio, tienen que alternarse los días libres. ¿Días libres? ¿Cocky tiene días libres? Tú también tienes días libres, solo que no te das cuenta. Ay, lo que pasa es que no tengo dónde ir. No es asunto mío, vamos al despacho, Francesca. Nos llevas café. Enseguida, señora Francesca. Claro, todos coquis, todos coquis, todos coquis. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Días libres. Ay. No lo escuches, Claudio. ¿Por qué no te sientas y tomas lonche con nosotros? No, yo no quiero nada. ¿Panqueque? Ay, bueno, ya. Ahí está. Es que soy bien golosita. Lo sabemos. Ay, gracias. Es asunto. Y el de la señora Francesca, que ni lo ha tocado. Sí, sí. Pero no es perniciar. Claro. Vengo. Todavía no sé qué líneas pasan por acá. Ay, Dios mío, estoy muerta. ¿Y si me regreso en taxi? No, no, muy caro, muy caro. Esperaré nomás. Toca que está, Puente Camote, Andrés Loma. Andrés Loma, Andrés Loma. Sube, sube, sube. Sube. Apúrate, tía. Aprovechese el vaporó. Ay, no seas faltoso, chibolo. Apúdete, ya, apúrate. Sube, 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 ya. ¡Sorpresa! Sé que no es tu primer día de chamba, pero así es más sorpresa. Tito fue a recogerme del colegio y le hicimos todo el toquecito. ¡No! A ver, a ver, esa familia feliz, donde asiento que seguimos con la ruta. Ya. ¡Consuma la torta! ¡Eh! ¡Ay, qué lindo! Son los personajes de Shrek. Ay, justo hoy día. Yuli, tiene sus clases y no llega hasta la tarde, cariño. Ay, si tú maduras, yo te puedo caer, rico al lado, súbeme a tus nubes. No, 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 no. Me voy, la luz. No, 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 no. La luz. Resiste, resiste, abuelito, resiste. Ahí estoy viendo la luz. Ay, ahorita nos consiguen una camilla. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Caramba. Ay, Dios mío. Que con eso de la gripe estacional, todo el polifínico anda lleno. Ay, Dios mío, qué mal te veo. Caramba, qué suena. Es la maldición. Es la maldita maldición. Tranquilo. Es la maldita maldición. Quédate aquí. No te muevas. Voy a buscar una camilla. Es la maldita maldición. La próxima camilla, entera en directo con el mente. Son tiburo. ¡Gracias!